La risa de la princesita es uno de los cuentos sobre la risa de la escritora Luz Medina, cuento sugerido para niños a partir de seis años, traído desde la web en cuentos.com. La risa de la princesita, de Luz Medina. La linda princesita iba tan contenta brincando y saldando por el sendero, que no se percató del pedazo de árbol en medio del camino. Tropezó con él mismo y al caer rodó y rodó hasta llegar a un hermoso riachuelo. Cuando se levantó, al acercarse y ver su reflejo en el agua, comenzó a reír tanto que no podía parar. Y es que tenía pajas desde la cabeza hasta la punta de los pies. Entonces, esto hizo que se le acercara un pajarito amarillo y azul, el cual le preguntó, ¿Por qué ríes tanto? La princesita le respondió, es que parezco un espantapájaros. El ave le respondió, a mí no me espantaste. Entonces la espantada fue la niña porque no vio quién era el que le hablaba. Cuando el hermoso pajarito vio la cara de susto de él, ya le dijo, No temas, soy yo el que te he hablado. Y mientras le hablaba fue acercándose hasta que él ya lo vio. Entonces su espanto fue mayor porque le estaba hablando un pajarito. Ella le preguntó cómo era posible que estuviera hablando si los animales no hablan. Él le respondió, Fue el poder de tu risa lo que hizo que yo hablara, pero solo tú tienes el privilegio de escucharnos. Una vez dicho esto, fue cuando ella se percató que a su alrededor habían varias aves. Eran tan hermosas y coloridas que sintió una gran emoción que le provocó volver a reír. Son hermosas, les dijo maravillada. De repente se acordó que tenía que regresar a su casa. Tengo que irme, pero nunca olvidaré este mágico momento. El brillante pajarito amarillo y azul le dijo, Este momento no tiene por qué ser solo un recuerdo. Puedes venir a este bosque encantado cuantas veces desees. Tú has despertado la magia en él. Es cierto, dijeron todos. Y sus voces se escucharon como la más dulce canción. ¿Ves? Le dijo el ave amarilla y azul. Nos has dado el don de hablar, pero solo tú tienes el honor de escucharnos. Para mí será un placer visitarlos, así que cada vez que tenga la oportunidad vendré a este maravilloso lugar a hablar con todos ustedes. Les dijo la hermosa princesita, mientras se marchaba corriendo y les decía, ¡Hasta pronto! Desde entonces, cada vez que la princesita los visitaba, por una extraña razón, llegaba a ellos de la misma manera en que lo hizo la primera vez, tropezando con un pedazo de árbol caído hasta caer y rodar, llegando así al riachuelo cubierta de pajas e iluminaba el lugar con su risa fantástica. Y tú ya sabes, toma siempre de estos cuentos o relatos lo que creas necesario, conveniente u oportuno. Pero hazme caso, ¡Sé feliz!